El motivo de este día de congregarlos acá, como ustedes ya saben, es debido al lanzamiento de nuestra nueva Action Cam Mini que le vamos a presentar. Estoy aquí con Shohei Yamazaki, quien es el subgerente de cámaras de la categoría y Renzo Medina, quien es nuestro fotógrafo y además también es su capacitador acá en Sony. A ver, primero, obviamente fue diseñada para sumergirla, ok, esa prueba de salpicantura. Pasamos también a este tipo, no solamente es para una PC, sino también lo podemos controlar a través de un smartphone. Yo voy a explicar un poquito de estrategia de Sony en Action Cam, línea Action Cam y firmadoras en general. Y un poquito de información de mercado también. Primero, la tecnología de firmadoras en general avanza, pero nuestros momentos inolvidables nunca cambiaron. Y hoy tengo un nuevo modelo, línea de Action Cam Mini HDR-AZ1BL. Un poquito de información del mercado. ¿Qué está haciendo en otro país o lugares? Por ejemplo, en Estados Unidos y Japón, el mercado de cámaras de acción, incluyendo Sony y otras marcas, está aún creciendo. Más que todo que año pasado. Bueno, buenos días. Bueno, mi nombre es Chalo Espejo. En realidad, soy director de la escuela que ya tenemos 10 años enseñando a todos los chicos y a todos los jóvenes y adultos. Somos director, soy director de la escuela, perdón, soy director de Perucer, el programa de televisión que hace 8 años está al aire. Después de terminada la filmación, ¿qué pasaba con las otras cámaras? Tenías que ir recién a bajar en la computadora y ver qué tomas te habían salido bien y qué tomas te habían salido mal. En cambio, con esto en todo momento estás apuntando donde en realidad quieres que tú tomas salida. En el caso del surf, la toma acuática. Los que no están animados hasta el momento, por favor, les pido que, aunque sea, experimenten, porque es en realidad una experiencia inolvidable. Muchas gracias. ¿Me das una bolsa? ¿Eso es 40? Hoy ya vamos a hacer una prueba en el mar Vamos a correr un poco de tabla Vamos a pararnos en la tabla Y vamos a ver cómo funciona esta moderna cámara Que ha presentado en los últimos días Sony Sony ha invitado cerca de un promedio de 20 personas Para presentar esta moderna cámara Y ver cómo puede funcionar dentro del mar Se van a echar en la tabla Y para pararse Lo que uno ve en la posición Es igualito en la tabla Si tú tienes una buena base Vas a progresar una postura, una buena posición A la hora que se pare en la tabla Para agarrar la ola, ¿correcto? Vamos A ver Gira, muy bien Tu brazo siempre Mira, ya se cayó ¿Ya? Gira Está dejando el pie atrás en el aire Ya se vive en la cabeza Cada uno de los instructores Cuatro alumnos por un instructor Vuelvo a repetir El instructor Le va a ayudar a agarrar la ola ¿No? Usted está dejando el piecidos Y así se sienta a la tarea ¿Qué hay? ¿Qué hay? Porque el día Lo que uno ve ya Lo que uno ve ya Hago en la ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!